Paraguay tuvo un dictador de origen alemán que refugió a religiosos, los menonitas, y a jerarcas nazis como Mengele. La hermana del filósofo Nietzsche fundó aquí una fugaz comunidad aria. Durante la pandemia hubo una nueva ola de migración alemana a Paraguay. Cooperantes, artistas, empresarios y granjeros de origen alemán viven en el país sudamericano y hacen parte de su historia y su cultura. Tenemos que agradecerle a nuestros antecesores como son nuestros abuelos y bisabuelos que tratan de mantener esos lazos con la cultura alemana. Tenemos dos escuelas que se enseña el alemán y también el español. Así que es algo normal para nosotros. Yo creo que no hay ningún país en el mundo que tiene en comparación de la populación tanto alemanes que Paraguay o no sé. Hay que ver estatísticamente pero en cada esquina te encuentras algo de alemán. Digamos que sumarían más de 150 o 100 mil personas de origen alemán, no necesariamente con nacionalidad alemana. No eligen Paraguay porque es un gran país, ni porque se habla alemán, ni porque está cerca del mar o tiene alta tecnología, sino porque tiene un estado de él que no los controla. En Alemania con la cuarentena definitivamente estabas muy restringido. Ya no te podías mover tan libremente, ni decir espontáneamente vamos allá a encontrarnos con gente o hacer una reunión familiar, sin más. Oficialmente viven en Paraguay unos 30 mil alemanes, pero se estima que 200 mil descendientes de alemanes conviven con la población de origen indígena, africano, español e italiano en este país sudamericano de apenas 7 millones de habitantes. Yo soy la tercera generación de descendientes alemanes. Emigró mi bisabuelo a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Escucharon que hubo algunas posibilidades de adquirir tierras en Paraguay y vinieron para explorar, digamos, territorio paraguayo. Les gustó y se quedaron. Ese es un poquito el comienzo de la historia de mi familia en Colonia Independencia. Ralf Escher Brixner, de 37 años, nació en la pequeña ciudad de Villarica, donde comenzaron a llegar nuevos migrantes alemanes con el inicio de la pandemia de COVID-19. Ralf y sus vecinos están organizando el Jobfest, el mayor festival dedicado a la cerveza y cultura alemanas en Paraguay. Atrae a 15 mil personas cada año. Se celebra en Colonia Independencia, una de las primeras comunidades alemanas fundadas en Paraguay tras la Primera Guerra Mundial. En Colonia Independencia se crea la primera filial del partido nazi, por la población alemana que había. Y parte de los menonitas, porque el gobierno alemán manda recaudador, gente que, reclutadores, a todos los países del mundo, ¿verdad? A donde había comunidades alemanas. Uno de ellos llega a la Colonia Menonita y consigue llevar a Menonita a combatir Alemania, ¿verdad? Por afinidad con el nazismo. Ralf dice que sus padres y abuelos nunca le hablaron de eso. Era un tabú. Crescimos en un ambiente más natural, en Independencia, tranquilo. Y creo que eso es lo que a mi familia más le contenta, digamos, de lo que es Paraguay. Otra migrante, pero más reciente, es Simone Hertrich, directora del Centro Cultural Paraguayo-Alemán de Asunción. Simone llegó hace 20 años a Paraguay junto a su ex marido y ha criado a sus hijos aquí. Los lazos entre Paraguay y Alemania son muy fuertes y tienen mucha historia, muchísima historia. Comienza hace 200 años cuando vinieron los primeros alemanes a San Bernardino. Hay muchos locales, muchos lugares alemanes de antes. Después fue una otra ola de cuando vinieron los Menonitas en los años 1930 o algo, después de la Segunda Guerra Mundial. Vinieron muchísima gente también de ambos lados, muchos nazis, también muchos judíos, también que encontraron acá en Paraguay, que fue muy interesante y muy fuerte. Y hoy en día hay otra ola de vuelta de nuevos migrantes alemanes aquí. Paraguay fue poco favorable a la migración judía. O sea, se les vendió visa, pasaporte, no se les dejó entrar acá en el 37, 38, en varias ocasiones. Los que llegaron fueron más bien auxiliados por sus propias organizaciones o con familiares acá. Para la historiadora y socióloga Milda Rivarola, los colonizadores alemanes buscaron intencionalmente no mezclarse con la población local. El más célebre del siglo XIX es Nueva Germania. Es una colonización liderada por Forrester, el marido de Elizabeth Nietzsche, la hermana del filósofo, digamos, que intentó hacer una suerte de colonia aria pura, o sea, un proyecto utópico racista en el interior del Paraguay. Fracasó el proyecto, duró dos o tres años, después se dispersaron o volvieron a Alemania sus miembros. Alemania se convirtió en la nación europea con más expatriados en Paraguay. Hay unos 4.000 residentes alemanes nuevos por año desde 2020. Ya son la tercera comunidad de inmigrantes en el país por detrás de brasileños y argentinos. Algunos ven Paraguay como un refugio contra las medidas de vacunación, como Johnny y su familia, que llegaron al país hace poco tiempo. Personalmente no soy fanático de eso. Encuentro que todos deberían sopesar por sí mismos si es necesario o no vacunarse. Yo en realidad no estoy vacunado. Pero te dejo a ti que tomes tu propia decisión. Hubo varias razones para venir a Paraguay. Lo pensamos hace muchos años, incluso antes del periodo corona. Lo que significa que realmente no fue el factor decisivo para que nosotros emigráramos, sino que simplemente queríamos tener una vida con más libertad, con más autonomía. Y esa es la principal razón por la que estamos aquí en Paraguay. Hoy en día ese grito de la gente antivacuna no entiendo muy bien. Yo creo que ellos antes vacunaron sin pensar. Y es una ola, un pensamiento influenciado de muchas otras ideologías que no me gustan tanto. Simone está coordinando un proyecto con artistas paraguayas y alemanas para abordar la historia y el arte desde una perspectiva menos colonialista. Sí, se hace ese momento. Todavía existe la decolonización en Paraguay desde Europa. Porque muchas influencias de Europa se llegaron a Paraguay. ¿Y cómo se trabajan hoy en día con eso? Porque en Alemania está muy cuestionado ese tema de descolonización. Gran parte de la migración a Paraguay es una migración de segundo salto. O sea, no hay gente que viene directamente del lugar de migración a Paraguay, sino viene a San Pablo, viene a Buenos Aires, viene a puertos más cercanos al tráfico mundial. fracasan por algún motivo y pegan un segundo salto hacia más adentro, o sea, llegan a Paraguay. Y de la cultura alemana pienso que es algo muy importante. Es una oportunidad para nuestros sucesores que son nuestros hijos de tener las puertas abiertas en Europa, en Alemania, digamos que es un país de primer mundo. y la cultura es algo lindo, pienso yo siempre. Las tradiciones, las tradiciones paraguayas, es algo, desde mi punto de vista, que hay que mantener siempre. Magdalena Gertz de Winkler es maestra e historiadora. Es hija de uno de los fundadores de Colonia Independencia y ha publicado un libro recientemente. Y a mí siempre me preocupó y me ocuparon las dos culturas por igual. Porque me encanta la cultura paraguaya, porque la siento mía, y me encanta, me fascina también la cultura alemana, porque yo también la siento mía. Y en todas las actividades yo siempre traté de que no le pese más una que la otra. Que las dos sean del mismo peso y de la misma calidad y del mismo enfoque y del mismo respeto. Me siento muy feliz y me encanta ver que todos podamos estar juntos, ¿verdad? Y que la lengua del guaraní, del castellano, del alemán, a veces hasta el alemán bajo se vuelve a hablar. El segundo grupo de inmigrantes de origen alemán, no vienen de Alemania, vienen de Canadá, vienen de México, es el de los meronitas. Son colonos religiosos, anabaptistas, seguidores de Menón, que firman en 1922 un convenio para colonizar parte del Chaco. De todos los extranjeros que viven en Paraguay, los menonitas son los que menos se mezclan con la población local. Para unos paraguayos son ejemplo de desarrollo rural, para otros son líderes en deforestación ilegal. Tengo 51 años, 44 años viviendo en Paraguay. La tierra aquí es mejor que teníamos por allá. Pero la electricidad recién entró en el 1993, lo que entró la energía. Al menos una veintena de colonias con unos 40.000 menonitas se extienden por Paraguay manteniendo sus costumbres, como usar la menor cantidad de tecnología posible. Casi la mayoría usaron poco la energía. Normalmente para trabajar, trabajo de taller, y así pocas cosas. Al principio, la mayoría ni usaron foco dentro de la casa. Para los generadores principalmente, para los más importantes. Después de a poquito comenzaron a usar ventiladores, aires, y así como estamos hoy, casi usamos para todo. Hoy muchos se han modernizado. Sus cooperativas agrícolas lideran la industria láctea y cárnica y participan en la política nacional. Algunos paraguayos creen erróneamente que su fervor por el trabajo incluso es una cuestión genética. Son gente muy trabajadora, son gente muy sencilla, y además son gente así con ganas de progresar. O sea, ellos tienen eso en sus genes. Y a mí me encantaría que vengan más. Son súper bien, súper amigables como nosotros los paraguayos. Y puedo ver que ellos admiran mucho al Paraguay, a nuestro país. Se adapta con los paraguayos perfectamente. Hay colectividades de inmigrantes que se fundieron muy rápidamente con la población paraguaya. La italiana, por ejemplo. O sea, de repente uno ni distingue si el apellido de ese español es italiano, ya es paraguayo. Mientras que hay otras comunidades que son más cerradas, más endógenas. Y los alemanes vienen acá y piensan todo tiene que ser como funcionar como en Alemania. Pero no es así, porque vos trabajas diferente en el calor. Tienes que pensar tu cuerpo, tus recursos, todo. Y eso se pueden aprender los paraguayos tranquilos nomás. Y también la amistad es muy importante en Paraguay. Y eso, de repente vos pensás, ah, vamos a un asado y ya más. Y la gente viene a hacer un asado sin planear mucho tiempo antes. Ese me gusta también. No hay que planear un mes antes. En Colonia Independencia está empezando el festival. Aquí paraguayos y alemanes disfrutarán juntos de cerveza y comidas típicas de ambos países. La cultura es algo lindo, pienso yo siempre. Las tradiciones, así como las tradiciones paraguayas dan. Es algo, desde mi punto de vista, que hay que mantener siempre. Mezclamos un poco ambas culturas. Aunque manteniendo sus costumbres, los alemanes se abren cada vez más a integrarse. Vivir en el campo y reducir el estrés parecen ser los principales motivos que los atraen a Paraguay. ¿Seguirán llegando? ¡Seguirán llegando! ¡Seguirán llegando! ¡Seguirá! 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 ¡Gracias por ver el video!